Ya estamos en contacto con nuestro segundo invitado para el programa de hoy. Se trata del doctor Martín Arias Dual. Él fue subsecretario de seguridad durante la gestión del doctor Gatoñán en la provincia de Buenos Aires, allá por 2004-2007, y tuvo un rol trascendente en el desarrollo de un proyecto de reformulación de la policía bonaerense. ¿Por qué vamos a charlar hoy con el doctor Anís Dual? Porque, mira, el 5 de octubre ha pasado menos de un mes de aquella terrible situación de la sedición policial, que fue a principios de septiembre. Ya nadie lo recuerda. Vimos tan rápido que parece que pasó hace muchísimo tiempo. Yo hasta tuve que buscar la fecha. Y me parece que habernos olvidado de ese hecho sucedido a principios de septiembre también nos impide pensar en que estas cosas no vuelvan a repetirse. Y en la charla con el doctor Arias Dual seguramente encontraremos algunas claves no solo para no olvidar este tema, sino para saber qué hacer. ¿Qué tal, doctor Arias Dual? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Gracias por atendernos y por dedicarnos un tiempo a nuestro monarco. Bueno, en la presentación queda hecha, más allá de que tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial y que fue durante muchos años director de inmigración en la Argentina, hoy lo convocamos estrictamente por su acción, su participación durante la gestión de Arlañán en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá, donde llevaron a cabo un intento de reformulación exitoso que luego fue abandonado y las consecuencias son estas. Así que quiero que charlemos dos cosas. ¿Cómo fue aquel proyecto y de qué deberíamos hacer hoy frente a las circunstancias que nos toca vivir? Bueno, a ver, aquel proyecto tuvo dos etapas, de las cuales también tuve el honor de haber formado parte. Una primera etapa que vino con posterioridad a la intervención de la policía bonaerense durante la sesión del gobernador Duarte, cuando después de que Duarte únicamente dijo que tenía la mejor policía del mundo, ocurrió la sesión del gobernador Duarte Cabezas y eso puso en evidencia la grave crisis institucional por la que atravesaba la policía de la provincia de Buenos Aires y también se pusieron en evidencia y hicieron públicos un montón de casos de corrupción muy relevantes dentro de la institución policial. Y en ese momento se dispuso la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires y se le signó a un funcionario civil a cargo de la policía de la provincia y en el año 1998 fue la primera etapa del proceso de reforma que encabezó el ministro Armaña que básicamente consistió en la reformulación de la institución policial a partir de la especialización de las policías, la eliminación del sistema organizativo cruciano y piramidal que tenía la policía en la provincia de Buenos Aires, sistema a partir del cual el jefe de policía era el que gobernaba absolutamente toda la institución desde la incorporación y la formación de los cuadros policiales todas las actividades policiales y todo lo que tiene que ver con la administración y el control interno, lo que sería el área de asuntos internos de la policía y la provincia estaba todo en manos de este policía. Entonces un primer eje de la reforma consistió en la designación de autoridades civiles políticas a cargo de cada una de las especialidades policiales y de las actividades de la policía de la provincia con la idea de que la autoridad política encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia en aquel entonces fue el que tomara las decisiones estratégicas y que la policía de la provincia se subordinara a las decisiones de la autoridad civil. El otro eje de la reforma, importantísimo, pasaba por la democratización de la actividad policial a partir del trabajo de los foros de seguridad. En cada comisaría de la provincia de Buenos Aires, por el ámbito de cada comisaría se formó un foro de seguridad y en cada municipio existían foros municipales de seguridad que eran los que concentraban la actividad de los foros de seguridad de cada una de las comisarías. Es decir, esa era una herramienta muy importante no solo para el control de decisión de la actividad policial sino también para el control de la corrupción. Se disolvieron en aquel momento también las cooperadoras policiales, se reformularon los planes de estudio, se puso en el día de asuntos internos a cargo también de una autoría civil, y en fin, se fueron dando un montón de pasos que marcaban, de alguna manera, un verdadero cambio profundo de la institución policial que permitiera que se eliminaran los problemas que se habían puesto en evidencia. Lamentablemente, este proceso de reforma quedó truco cuando el que fue candidato a gobernador de la policía de la provincia de Buenos Aires por el mismo partido político, del cual formamos parte nosotros el Ministerio de Justicia y Seguridad de aquel entonces, que era Carlos Rocao, anunció durante la campaña electoral que había que meterle bala a los delincuentes. Entonces, esto iba en contra de lo que nosotros sosteníamos en materia de seguridad democrática, y de acuerdo que en aquel momento el gran ministro, Leonas Báñez, nos convocó a todos los subsecretarios, y nos dijo, voy a leer unas declaraciones de nuestro candidato a gobernador, del partido político al que nosotros pertenecemos, le dio esta declaración de Rucard, y dijo, si este lo que va a sostener nuestro candidato a gobernador, no puedo seguir siendo un minuto más el ministro de este gobierno, y que se hizo su renuncia, y lo acompañamos todos también con la renuncia. Ahí, Eduardo, quiero rescatar muy especialmente el tema de los foros de seguridad, porque abrimos el programa hablando de la participación comunitaria, y quiero compartir con nuestros oyentes que tuve la oportunidad en aquel momento, o sobre todo en la segunda etapa de esta transformación que se hizo durante la gobernación de Felipe Solá, de haber acompañado no solo la creación, sino la actividad que se desarrollaba en torno a estos foros de seguridad, que fue realmente muy, muy enriquecedora para la comunidad. No solo hablábamos al principio del programa que la participación comunitaria te enriquece a vos, sino enriquecían a los funcionarios, porque era una especie de vía de comunicación directa por lo cual el funcionario podía recibir una información que no estaba mediada por la propia fuerza. Digo, creo que fue verdaderamente parte de la columna vertebral de ese proyecto. Absolutamente. A ver, los foros de seguridad tuvieron un montón de virtudes. Una primera virtud es esta que usted señala. Era una fuente de información muy importante para la autoridad política. O sea, si uno tiene un sistema policial piramidal, la única fuente de información es la autoridad policial. No hay otra fuente de información alternativa. El hecho de que la comunidad se organice y se involucre en cuestiones vinculadas a la seguridad y a la gestión de su comisaría local implicaba también el acceso a información valiosísima. Pero él también tenía muchas otras subutilidades, porque en un principio fue visto con mucha desconfianza por parte de los comisarios. No les gustaba mucho que la comunidad se involucrara en las actividades de la comisaría, en el mapa del delito de la comisaría, y que de alguna manera hiciera alguna sorte de control de gestión. Pero también los foros de seguridad fueron una herramienta muy importante para mejorar el servicio que prestaban las comisarías. Porque nadie mejor que el vecino para conocer los problemas que lo quejan. Nadie mejor que el vecino para transmitir en qué lugares están los problemas, porque son los vecinos los que lo sufren en carne propia. A veces los funcionarios, ya sea los funcionarios políticos, como los funcionarios policiales también, a veces la propia dinámica de su actividad hace que en determinado sentido pierdan contacto con la realidad, con lo que está pasando en el día a día, con lo que le está pasando a la ciudadanía. Y en ese sentido los foros de seguridad fueron una herramienta fundamental y llegaron a tal estado de evolución en el trabajo de los foros de seguridad que nosotros, ya en la segunda etapa del proceso de reforma, cuando teníamos que decidir el ascenso de un funcionario policial o la legislación de un comisario, un titular de una comisaria, la opinión del foro de seguridad era valorada muy especialmente por nosotros, ya que no era la propia institución policial la que definía los asesos y la que definía quién iba a ser el comisario, sino que también se requería la mirada de la opinión de la comunidad, ¿no? Con lo cual fue una herramienta muy importante y además sirvió para este ida y vuelta que tiene que existir entre la autoridad y la ciudadanía de confrontar la mirada desde una perspectiva y la mirada desde otra perspectiva, y esto sirvió muchísimo para racionalizar demandas porque obviamente nosotros vivimos en la República Argentina y siempre los recursos son limitados y poder utilizar los recursos para que ellos se tradujeran en un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Doctor, Oscar Merlo le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí, entendiendo que seguramente la segunda parte va a ir hacia la posibilidad o sea, la necesidad de recrear un proceso como se llevó en aquel momento, también entiendo de que para llevar adelante la reforma tuvo que haber un acuerdo político, ¿no? Entre distintas fuerzas, entiendo que fue así también, y me preguntaba si es posible en este momento, en el caso que se decidiera, ante una oposición que se viene mostrando absolutamente reacia a acordar y a dialogar en ningún sentido, digamos, en función de los proyectos que presenta cualquier ejecutivo, tanto el provincial como el nacional, ¿no? Sí, perfecto. A ver, yo por eso marcaba dos etapas en la reforma, ¿no? Una primera etapa que se junta con el discurso de mano dure de meterle mano a los delincuentes derrumpados, cuando asuma a Rucán como gobernador, vuelve a poner un jefe de policía, si mal no recuerdo el primer jefe de policía, o el primer ministro, ¿no? Jefe de policía, el primer ministro fue a los ricos. No, sí, fue a los ricos. Y este fue un mensaje bastante complicado para la fuerza policial, porque cuando se inicia el segundo proceso de reforma en la gestión de Felipe Solá, hubo un gran acuerdo político, hubo un gran apoyo político, no solo del gobernador, sino del presidente de la República, en aquel entonces, que fue el director Kirchner, y la definición de encarar este segundo etapas fue después de la marcha de Lunders, y más, no sé, fue después de la marcha de Lunders. ¿Y qué es lo que pasó con posterioridad? Asume un nuevo gobernador, y otra vez, y proceso de reforma al truco, otra vez, la asignación de un jefe de policía, cuando el ministro era Carlos Sosperme, y esto es un mensaje bastante esquizofrénico para la fuerza, porque cuando la fuerza policial, que le dice, que va a ser objeto de una reforma, y que hay una definición política, y que hay un acuerdo con los sectores políticos, y que la reforma va en serio, y que por primera vez se junta, y que en ese nuevo proceso de reforma, y otra vez se junta, y que hay una reforma, el mensaje que reciben es que esperemos cuatro años, que después ponemos, que después se van, y cuando se van, volvemos a nosotros, y esto me parece que es bastante complicado, y yo lo que no veo en la actualidad, es que las distintas fuerzas políticas estén a la altura de arreglar a este acuerdo, tienden a ser sentados por respuestas demagógicas en todos los problemas que están cumpliendo, como el problema de la seguridad, y que no se resuelve exclusivamente desde la agencia judicial, ¿no es cierto?, sino que hay otros factores que hay que considerar para evitar que el delito se produce, la persona es que el delito se produce, la baja efectiva, la policía, para investigar, y para detener al responsable del delito, que se generan esa palpación... Ario Rubán, estamos perdiendo un poquito la nitidez de la comunicación. A ver si me acerco a la ventana. ¿Hay alguna hora? Sí, sí, me he echado a corre. Bien, bien. Le hago una pregunta, que también está relacionada, obviamente, con esta descripción de estas marchas y contramarchas que son tan nocivas para el tema, ¿no? Escuché en alguna entrevista que le hicieron que en la época, o por lo menos en la segunda etapa de la gestión de la que fue parte, había 54.000 efectivos, y que hoy hay 90.000. Sí. 90.000, es un crecimiento descomunal que yo creo que tiene que ver con un discurso unidireccional de determinados medios, de... es una respuesta voluntariamente demagógica también. ¿Qué pasó con la formación de, no sé, en tan poco tiempo de 36.000 efectivos? ¿El resultado es esto que vemos ahora? Y yo creo que el resultado es lo que vemos ahora, y el resultado es lo que pasó hace menos de un mes, porque, bueno, yo vivo en el Colón, bueno, en la provincia de Buenos Aires, y los he visto, o sea, siendo una vez que tenía que ir por razones laborales a Capital, he pasado por dos piquetes judiciales. uno en Almeida Tebrón y el otro en Lanús. Y si uno miraba a los policías que estaban cortando trajes y haciendo esas barricadas y demás, era todo personal joven, era todo personal que uno advertía claramente que había sido incorporado hace mucho tiempo a la fuerza. Entonces, a mí me parece que pasar de 54.000 efectivos a 90.000 efectivos en tan poco tiempo, y bueno, evidentemente, hubo, o debieron haber dificultades respecto de los criterios de selección del personal policial, o sea, cómo seleccionaba, se lo seleccionaba, por qué filtros pasaban antes de transmitirse el ingreso, y después también durante la formación y seguramente en aquísimo tiempo de formación que han tenido. Eso por un lado, y por otro lado, la inexistencia de programas de reentrenamiento del personal policial, bueno, ponía en evidencia este tipo de situaciones. O sea, es impensable que dentro de una institución como la policía de la provincia de Buenos Aires, un oficial de baja acertidad, cuando llega un policiero general para tratar de calmar una situación y tratar de entablar un diálogo para levantar las medidas de fuerza que había tomado y que fue un grupo de la policía de la provincia de Buenos Aires de respuesta a tres patates de gato. Lo he escuchado yo, lo hemos escuchado todos cuando le decía, entonces esto nos está diciendo algo respecto de el criterio de selección de este personal y de la formación de este personal. Una de las cosas esenciales que aprende un policía que es una persona es un civil que tiene un arma provista por el Estado para defender a la sociedad es el respeto a la autoridad, tanto a la autoridad policial como a la autoridad política. Ya sabes lo que ha habido es una absoluta quiebra y falta de respeto tanto a la autoridad policial como a la autoridad política. Estamos en los minutos finales del programa pero quería preguntarle de aquella experiencia de lo que se hizo ¿qué resultaría imprescindible desarrollar ahora frente a este presente y qué no harían de aquello que hicieron en su momento? A ver antes ¿qué sería necesario recuperar? En primer lugar lo que sería necesario recuperar es el control de la autoridad política por parte de la actividad de la policía de la provincia y esto no se puede hacer porque un ministro lo diga que lo va a hacer que no hace y lo que esto tiene que hacerse con una mirada de permanente y para eso es importante la reactivación inmediata y la actividad de funcionamiento de modo inmediato del acuerdo de seguridad y volver a promover la participación ciudadana en las cuestiones de seguridad y volver a acceder el trabajo de ida y vuelta que permanentemente se hacía con los foros de seguridad de modo que las autoridades tengan que tomar decisiones se tomen decisiones mucho mejor informados y teniendo en consideración la opinión de los destinatarios de las decisiones que van a hacer en segundo lugar el tema de la preparación del personal policial de la formación del personal policial no solamente al interesar a la institución policial sino también a partir de la 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 puesta en vigencia nuevamente de los problemas de reentrenamiento obligatoria de los policiales yo no sé si actualmente porque la verdad que no 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 pero no creo que estamos llenando la cantidad de centros de reentrenamiento que nosotros estamos funcionando en su momento ¿no? Respecto de que no tengo errores o digamos no no volvería a hacer y a ver me parece que no volvería a confiar en en este acuerdo político de las distintas fuerzas sino que lo que gustaría es ratificar de modo permanente por lo político ¿no? que es validar lo permanente de esto y otra cosa que me parece muy importante es el tomar de esta definición como una política de Estado independientemente del signo político que el modo de funcionamiento de la institución policial tiene que estar de acuerdo a ciudades de parámetros que exige una sociedad democrática como la que nosotros tenemos como la que nosotros tenemos el periodismo pues aparte que en este sentido no se hizo esta revalidación de el acuerdo político y no se hiciera porque no hay políticas utilizadas no hay políticas de Estado sino una política conducida por un ministro de acuerdo arrochado por un gobernador y un presidente políticamente tenía esta decisión bueno cuando se produjo una de cambio de autoridades la cuestión de la que no se hace hasta la puerta de la policía que fue que cualquier proceso de reformas que se encade no caben las cosas que no son tantas discutidas bueno te agradecemos mucho doctor Martín Ariadubal hemos tenido alguna dificultad en el audio espero que la riqueza de lo que compartió con nosotros pueda haber sido bien bien recibida por nuestros oyentes porque creemos que es un tema sobre el cual vale la pena reflexionar así que quedamos muy agradecidos por este tiempo que nos ha dedicado le enviamos un fuerte abrazo y ojalá ojalá todo esto que alguna vez sucedió vuelva a suceder en otra oportunidad muchas gracias muchísimas gracias a ustedes hasta luego